¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? No solamente participo yo como individuo, sino que todos los que me acompañan, mis amigos, la familia, todos tienen una corresponsabilidad. Como les decía, casi siempre detrás de una ideación suicida, de quererse ir, hay una enfermedad, hay una depresión, hay una ansiedad, hay un trastorno de cualquier otro orden de salud mental que puede ser atendido medicamente. Casi siempre las personas que han tenido ideaciones suicidas han recibido atención médica y han sido formulados En ese sentido la persona no puede perder la continuidad del consumo de su medicamento Y la familia y los acompañantes tienen que estar permanentemente atentos para que la persona mantenga la adherencia al tratamiento El acompañamiento es fundamental, un acompañante que esté siempre atento para mirar signos y síntomas de alarma Una persona que se aísle, que pierda toda la continuidad en el autocuidado, que manifieste que se quiere morir Que pierda la intencionalidad de estudiar, de trabajar, etc. Es una persona a la que le tenemos que poner cuidado porque puede ser el preámbulo de una depresión que lo lleve a un suicidio Estamos encontrando entonces ya tres componentes Primero, el autocuidado, como persona yo tengo que estar enterado de mis signos y síntomas y buscar ayuda oportunamente Segundo, la adherencia al tratamiento que me han formulado, no puedo perder esa rutina Tercero, el acompañamiento, toda la sociedad pero particularmente la familia Siempre atentos a cualquier signo o síntoma de alarma Si nosotros entendemos el valor de la vida Si nosotros entendemos el valor de aquel que está al lado y al que amamos Si yo comprendo lo que puedo generar cuando me vaya en una decisión que realmente no es la adecuada Voy a entender efectivamente que lo que tengo que hacer es proteger la vida Proteger mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!